Una cobra, pequeñita Encontramos una cueva La última esperanza Ah, por Dios, no puedo fallar Diez días para encontrar la cobra negra de África Día final Es el día final Y para maximizar nuestras chances Hemos dormido juntos, bien pegaditos Para así que el calor humano Y la fuerza de la amistad resalte Y que podemos dar la chance para encontrar la mantis La mantis Que podemos jugar la cobra porque somos el equipo de rescate Que duermen juntos ¿Qué haces? Bueno, a ver, ¿cuál es el plan del día? Adivínalo Efectos trampas No, pero hoy sí que vamos a trabajar duro, eh Vamos a revisarlo todo No vamos a dejarlo ni uno sin revisar No, pero escúchame, yo creo que estamos muy cerca de encontrar la cobra, eh Porque ayer encontramos un alji de como 100 cadáveres Muchos de los cuales eran de cobra O sea que estamos a esto de encontrar Al menos un animal venenoso vivo Imagínense Buscamos la cobra Y encontramos la mantis cabra acá ¿Qué? Cuando hablamos de mantis ya no es interesante No ¿Y tú? ¿Qué opinas de la mantis? No, a mí sí me gustan He aprendido mucho de mantis en este viaje Y lo agradezco Mando curso de mantis De martes a jueves Todas las preguntas tienen que pagar Pero solamente es 10 euros La pregunta Yo entreno, eh Y por una vez, aleluya Vamos a desayunar Y miren acá, o sea Que alguien me explique Llovió los 10 días Creo que tuvo un día de sol Fue el día que nos perdimos con el carro Pero 10 días de lluvia Muchachos, 10 días de lluvia Mala suerte La peor época para venir La peor época para venir Inicia el último día de búsqueda Muchachos Hemos comido por una vez Bien Hemos desayunado bien Estamos full de energía La única vez que hemos desayunado En ese viaje Yo me llevo dos perras Para el viaje Para comerlas Porque me encantan las... ¿A ti también? Sí, también Vamos a revisar todos los efectos que podemos Porque el clima sigue una mierda Y no se puede arrastrar Ninguna serpiente En ese estado de la aventura Hay que maximizar las chances No podemos confiarnos en la suerte Porque la suerte Definitivamente no está de nuestro lado Así que vamos a hacer todo el posible Para encontrar La cobra negra De África En el día 10 Imagínense que encontramos el último día La reacción Imagínense Tú estás en tu casa Ya puedes avanzar el video Sabiendo si vamos a encontrar o no Y yo no ¡Noooo! ¿Qué tal? Encontré una serpiente Acá ¡Quietos, eh! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Holo! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Era puta! ¡Ay! Tú que agresivas Esta puta cogulla ¡Mira, por favor! ¡Muy! Ah, un insecto de color tierra Y si me viene bien No sabes nada O sea, imposible Te voy a darlo, miren Que hermosa serpiente Tienes la cabeza negra, miren ¡Batman! Tienes leche suave ¡Uh! Primera serpiente, muchachos Es una buena señal ¡Uh! Y la primera trampa revisada ¡Qué bueno! Vamos, muchachos Hoy día con toda la cobra ¡Uh! Bien, muchachos Es Scorpio Está embarazado De una forma Que Álvaro lo encontró Y lo embarazó Y tiene la gotita de veneno Como les guste, ¿eh? Eso te puede matar Y bueno Miren qué gordo ¡Ah! Se ven los huevos ahí Miren lo que encontramos Una culebra ciega, muchachos ¡Uh! Tiene fuerza, ¿eh? Parece que quiere morder Pero no Solo quiere ir a esconderse Así que la vamos a dejar esconderse Escóndete, mi amor Sí, está bien Escóndete Bye, bye Hay leche ¿Dónde hay leche? A ver Hasta así con la zapatilla ¿Ah? Hasta así con la zapatilla Hasta así, mira Leche Oh, sale leche Mira Oh, sale gotas de leche ¡Leche! ¡Qué rico! Mira Ah, toda la leche Ah, por Dios Qué rico Qué rico, mi amor Ah ¿Qué le gusta? Ah, duele A ver ¿Qué puta está haciendo Ese último día buscando la cobra? Y mira El otro con la roca Parece un hombre de Neondertal Oh, oh, oh Agua Oh, oh Fuego Es el último día, ¿saben eso? Y son sentados acá sin hacer nada Vamos a buscar la cobra Muévete, mierda Muévete Carajo Vamos Malditos Acá creen que yo vine con ustedes Para que nos quedemos así ¿Eh? No, señor Soy el gran youtuber Dilan salvaje No me conoce todavía Es normal Nadie me conoce Nadie me quiere Nadie me conoce Tengo una pregunta ¿Mis papás verán en mis videos? Estefan Papá, mamá ¿Por qué te ves en mis videos? ¿Ves en mis videos? ¿O no? A mi tía Qué vergüenza se imagina Y además A mí no me gusta la leche De chiquito Entonces no debe entender Porque digo siempre leche Pero bueno Leche Mi familia ni siquiera sabe Donde puta estoy Ni está enterrado Ni los interesa Ni siquiera saben Si salí de casa o no Un día Aún yo pienso Que están viviendo con ellos Sí Aún pienso que estoy en la casa Maldito Es una locura Como la gente Tipo nos ve buscando en posa Y piensa que tenemos sed Que tenemos agua Y nos invita a tomar agua En su casa La gente acá es muy humilde Muy amable Y es creo La cosa que más me sorprendió Acá de Marruecos Es una locura La gente es muy amable Ojalá que fuera todo el mundo así Por Dios Espera, espera, espera ¿Qué tal posa? Wow muchachos Encontramos una cueva Tocé explorarla Mira Qué loco Vamos a No me jodas Está guapísima Agarro, ven Ya lo he visto Mira acá Sí, no puedo pasar Con el móvil Hay murciélagos Pásame el móvil Wow Mira esa cueva muchachos Si se cae Estamos muertos Todos Mira con los escorpiones Hay un murciélago Mira Sí, sí, lo veo No lo asusté Mira parece un videojuego Parece un videojuego Qué guapo Hay un murciélago Dos Mierda Mi fono Ya, cógeme ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me coges? ¿Aquí? ¿Ahora? Nadie nos está mirando, ¿no? Ah sí, no mira Nos está mirando Parece un videojuego Ahí, mira A ver tú Muere mierda Vamos a salir Porque hace un calor Vamos, salimos Salimos Vamos Borja Vamos a tus habilidades de nincha Cuida la cabeza Uy, qué buena Ah, la mierda A ver tú Pulgarcito Marcelino Pandirino Ahorita me toca a mí salir Me cago en la puta Maricones Ay, espinas Ay, en el piso Salimos Equipo de rescate Esa es la belleza Esa es las aventuras, muchachos Nunca sabes lo que vas a encontrar Si quieres participar En la próxima aventura Comenta Porque nunca podrás venir Porque soy yo el hijo Quieren quién viene A ver, muchachos Estamos yendo A cuánto A 50 minutos A otro lugar de la verga ¿Dónde me estoy llevando? A ver Un poquito más al sur Porque aquí ya se acaba La distribución de cobras O hay menos Y hay menos probabilidades Bueno, ya lo escucharon De Marcelino Pandivino Que vamos un poco más al sur Porque hay mucho más cobras ¿Cómo pueden notar La anaconda de 6 metros? La búa esmeralda Y venir acá Donde hay efectos trampas Y no hay que notar La puta cobra Y encontrar 8 muertos ¿Explicas? ¡Explicame! ¡Vamos! Marcelino Pandivino ¡Ey! Hay otro equipo Que está acá En Marruecos Y nos compartimos Lo encontramos ya Y los chicos Venieron acá hace dos días Y encontraron más que nosotros En 10 días ¡Ah! Mira esas caras ¡Ah! Hay que ser honestos Nos han follado Nos han follado Así es Así que Ellos están en las zonas Donde está más en el desierto Donde hay Ahorita el sol Nosotros como queremos la cobra Estamos aquí en la zona de verga Donde está lloviendo Todo el puto día Y me daría mucha risa Que ellos están en la zona Donde supuestamente no hay cobras Y sacan una cobra Eso sería el colmo Sería el colmo No puedo creer Mira Ahí la neblina Nada va en esa expedición ¿Cómo puede haber La puta neblina En el desierto acá? ¡Ah! No se ve nada A ver qué han encontrado Los muchachos Cobra muerta Nada más Nada 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 Una cobra Pequeñita Cuarta No está bailando precisamente La verdad Nada No está bailando Qué asco Bueno Llegamos de los efectos trampas Ya no queda mucha esperanza Creo Estamos acá Impact Ah no Estamos ahí En Disney Disney Y ahorita vamos a comer Muchachos Y bueno Vamos a un poco Hablar todos juntos A ver Qué tal fue la expedición Qué hubiéramos hecho mejor Cómo Cómo no hubiéramos fallado No sé Huele el fallo No sé ¿Qué hueles tú? Huele a fracaso A comer Qué ricas gambas Que rico Poloniesa Con queso Un taco Bueno Provecho muchachos Hemos comido Mira Comieron sus helados Y tú Comiste dos helados Estaba delicioso Contesta ¿No te gusta estar en YouTube? No Que me ha salido un verano Aquí Aquí quedó Pobre si te salió un verano Tú sigues guapo A ver avanza guapo Gracias Tenemos que pedir pizza Hola 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 Todos tenemos un puto palito Como tú Bueno muchachos Vamos a revisar los últimos efectos trampas En la última esperanza Vamos a ver que sale Acá Y bueno Deseanos suerte Ah por Dios No puedo fallar Una cobra Tienen que salir Lo saben muchachos Será probablemente la última Que el equipo de rescates Opera en esa expedición Pero Tenemos el palito De Álvaro Linterna No es amor El móvil Sí El que está aquí Sí, el móvil Ay, me dolió ¿Dónde va ese cabrón? Uh Vamos ahí Muy muchachos Una pose erótica ¿Qué pasa? Mira arriba de tu cabeza Se acerca cada vez más El final, peli Te vamos a dejar, peli No, nos acompañaste Qué fiel es una mantis Mira Recomiendo La mejor mascota Para la gente Que sea un insecto La mantis Obviamente Deben adquirirla De un centro autorizado Es importante Para luchar Contra la caza ilegal De la fauna Para proteger Nuestra biodiversidad ¿Sí o no? Borja Sí ¿Y por qué se ve así? Me cago en la puta La última esperanza Muchachos Hasta el final Hasta el final Vamos a darle todo Vamos a buscar Qué complicado Qué complicado Qué complicado El desierto Los chicos están revisando Toda la gente está trabajando Para ver si encontramos algo Complicado Complicadísimo Álvaro 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 ¿Y por qué tú no cantas? Me canso de cantar tanto Álvaro ¡Qué fuerza! Un solífugo Esto que son los órganos reproductores ¿O qué? Mira acá Como muerde el guante Son un poco agresivos Araña camello Mira su cara Qué linda cara Son los expertos De la caza Acá en el desierto Corre Y cualquier cosa Que se mueve ¡Pam! Caso de oportunistas Se lo cazan Se lo pillan Qué rico ¡Uh! Miren eso muchachos Un saltamonte carnívoro ¡Qué loco! Esos muchachos Se comen los unos a los otros Y con sus antenas largas Pueden detectar cualquier tipo de movimiento Para cazar ¡Qué locura! Quería verlos ¡Let's go! Bien Álvaro Tú sí Te amo mi amor Álvaro Te amo mi amor Qué bonito animal Miren Ay, ay, ay Qué locura Como muera el tacto que tiene ¡Ah! Qué hermoso Bicho Esa es una hembra muchachos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su cola puede positar huevos ¿Ve? Terminamos el bicheo Esa es ya no hay ni una esperanza muchachos Hemos fallado Como que dice Pero bueno Él está buscando un hotel Ojalá que encontremos un hotel Si no nos dejamos a dormir afuera Nos vemos en el hotel ojalá O en la calle O bajo el puente Al final encontramos ese maravilloso hotel Miren qué bonito Y un gatito Mi gatito Y mi gatito ¡Ay! La noche muchachos Qué rico en el hotel De mi amor Tío que estoy bien nudo A los seguidores les gusta Bueno A ver el hotel Hace toda la noche Así que vamos a prender la luz Ya listo Acabado Cuarto Cuarto Tele Ventana Espejo Qué olor feo Qué olor feo Qué olor feo Qué olor feo Fuiste al baño Qué asco Buenas noches Despertarse con sabor A derrota Perdiste ¿Tú también perdiste gay? Y vamos a ver el otro youtuber de pacotilla Señor Me golpeé hijo de puta Perdiste Perdimos sí Pero bueno A ver creo que haces una entrevista como los futbolistas Hoy día fue un partido muy difícil ¿no? La derrota nos hace más fuerte y volveremos a Marruecos con más ganas que nunca Con más conocimientos y sacaremos la cobra sin lugar de dudas Gracias Me entro los huevos de mantis que hemos encontrado Son todos los huevos de mantis secos muchachos Ahí una palma por dios Ahí podemos hacer huevos fritos con eso Qué rico No me jodas O sea Cuando nos vamos sale el sol Me cago Qué mierda Cuando me voy sale el sol recién Al momento que todos esperamos Hay que soltar la peli No Bueno peli Te llevamos desde el lugar donde había pura lluvia Y te hemos traído el sol Porque tú fuiste el sol de nuestras vidas Peli de esos días Te voy a soltar mi amor Mi querida peli Suerte en esos árboles Mira Esos árboles son perfectos para ti Te puedes camuflar a la perfección Y cazar todo tipo de animales Chao mi amor Ah también puedes comerte las aceitunas cuando crecen Eso es mi broma no es la tuya Muchachos nada podía ser peor Fallamos Nos despedimos de peli Pero ahorita vamos a comer No puedo creer el sol que está haciendo O gusto cuando nos vamos Y bueno A ver donde comemos Que van a ser esos Esos turistas Siempre lo mismo que los turistas de aquí Marruecos Malditos turistas Siempre la misma mierda Miren Acá los restaurantes Que bonito Y acá nos vamos a comer Para la última comida Tallín Para todos Tallín para todos Sí Tallín para todos Tallín para todos Cuatro tallín Cuatro tallín ¿Ensalada queréis? Dos ensaladas Y cuatro tallín Tallín es de bien ¿Otra vez está quejando? ¿Qué pasa? No me he quejado pesado Me quejo todo el día Mira acá Albalayu Mira tiene una mochila Hasta yo No tengo Oh mira Wow Qué tecnología Mira típica El tallín Que me hablaron tanto Y probé Está súper bueno Y solamente hay verduras Casi un poquito de carne Pero está muy bueno Qué rico Al fin como algo rico Y marruecos Bueno hemos comido bien rico Y limpiaron el coche Limpiaron el carro Vamos a ver los resultados A ver si está limpio ahorita Mamá No puede ser Está todo limpio No me lo creo A ver Uy 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 Qué limpio Limpio lo que se pudo Ah Qué bendición Miren Mira cómo somos limpios El piso está hecho mierda Buen trabajo Buen trabajo Yeah Yeah Good 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 Yeah Diles algo A los seguidores Seguir a la próxima aventura Si quieren venir O sea si quieren venir Pero no van a poder venir Porque yo no los dejo venir ¿Por qué? Porque el único que se viene Soy yo Ah Vale Y yo Yo también me vengo Perdón Acaban de decir que no Después tiene otra expedición Con el equipo top Y hay alguien que es igual que Borja Y esos dos Entonces el problema soy yo Supuestamente Que no Que está tergiversando mis palabras Además me ha encantado El aporte que ha dado Dylan al grupo Porque he encontrado un montón de mantis Y un montón de insectos Solo las mantis O sea solo son interesados Solo para sus videos de YouTube de mierda No Le aporto algo Y el aporte es actual Te ha aportado Dylan Que no sea solo mantis Dilo sin miedo Parece poco Parece poco Dilo sin miedo Humor Dilo sin miedo El humor El humor O sea Si Borja y yo No salimos Salimos ahorita Que buen carro Hay que agradecerlo A Superprice No Surprise 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 Para el buen carro Miren que buen carro Hemos dejado todo limpio No hicimos nada nunca Nunca estuve sucio No nos quites la garantía Nunca una serpiente muestra Nunca Esta vez es oficial Es el fin del vlog Quiero agradecerlos a todos Para seguirnos estos 10 días Y bueno muchachos Volveremos más fuerte Para derrotar La maldita cobra Somos vencidos Pero no Ah Pero Ah no Somos derrotados Pero no vencidos Volveremos más fuerte A la 3 Invitamos leche 1 2 3 Leche Esto es para YouTube ¿Vale? 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 ¿Vale?